¡Suscríbete al canal! ¿Estabas de canje o estabas con ropa tuya? No, estabas con ropa mía. Ah, porque a veces encima te pones esa ropa, viste que sí. No, no, no. Bueno, y así que tuve que, nada, pedir la cuenta sin comer. Recién habían llegado los fideos. Fue como, uy, ahora qué hacemos. ¿Y cómo hay? ¿Está la prueba del delito? Está la servilleta, porque puse una servilleta. Ahí la veo y está la servilleta arriba. Está la servilleta, intentamos solucionarlo. Me comí dos bocados y me fui corriendo a casa. Y me bañé yo, se bañó Anita, tuvimos que lavar toda la ropa. Claro, directamente ahí te metés en la baña, era con ella. Así que hubo un baño nocturno bastante tarde. Y ella se mataba de risa, no le importaba nada. Ay, estamos contentos, aparte que Robert tiene servilletas grandes. Sí, servilletas vinieron muy bien. Pero bueno, me fui al restaurante así, porque te juro, era un desastre todo. Yo también. El otro día nos pasó también. Sí. Que había que, porque hay que limpiarla rápido antes de ponerla en el cambiador, porque si no, después ensucia todo. Todo desastre. Y bueno, y ella que se ríe sin parar, ya saben a quién salió. No sonríe. Bien digna hija, ya sabe. Y ella con los ojitos ahí chiquitos. Ay, no lo que. No, muero. Me voy a casa, me voy a casa. No me la muestro. No.